Historia de la Televisión Marplatense presenta Hoy, desde Historia de la Televisión Marplatense, les traemos un recuerdo de pivot en el deporte del 29 de agosto de 1970, en el Estadio San Martín. Se enfrentaba en el campeón de ese año, Kimberley, que a una fecha de terminado el certamen, llenaba nueve puntos a su inmediato escolta en ese año, San Lorenzo. Frente a Quilmes, Kimberley presentó a Rubén Lucangioli en el arco, José Enrique Diez, Luis Fortunato, Minore, Pocho Lesese, Malleo, Ludovico Avio, Hugo Sangorrin, Ramírez, Valiente y Catalano. Quilmes presentó en la valla a Oscar Fontán, Carlitos Martignoli, Picabea, Carlos El Rulo Moreno, Soler, Mateo Didonato, Piró, Parodi, Busto, Valiente y Chiquilito. Quico Cardone y Tito Raimondi entraron en el complementario por Ramírez y Lesese. Este fue otro informe de Historia de la Televisión Marplatense con material exclusivo de pivot en el deporte. Gracias por seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.